Número 5. Bolso de hombro de material sintético. Disponible en un bonito amarillo y rosa neón o en el clásico negro. Para un aspecto original y contemporáneo. Cierre de hebilla con el logotipo de PINCO. Excelente relación calidad precio. Una idea de regalo original para cualquier ocasión. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Fantástica mini bandolera de cuero. Ideal para la primavera y el verano. Práctico, elegante y casual al mismo tiempo. Adecuado para cualquier conjunto. Esta prenda es imprescindible en tu armario. Cierre de clip y logotipo de PINCO. Excelente relación calidad precio. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Precioso bolso de hombro. Práctico y elegante. Combina con todos los conjuntos. Excelente relación calidad precio. Para un estilo único y contemporáneo en el que se encuentran las mujeres de todo el mundo. El bolso está fabricado en suave piel de napa con amplias costuras diagonales. El interior está forrado de microfibra y tiene un bolsillo central con cremallera y otro lateral. El cierre se completa con la elegante hebilla metálica Lovebirds Diamond Cut en oro antiguo. Idea de regalo para cualquier ocasión. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Una bandolera de cuero con un estilo único, original y contemporáneo en el que se encuentran las mujeres de todo el mundo. Excelente relación calidad precio. El bolso está hecho de cuero en el exterior, tiene un forro de mezcla de algodón en el interior y se cierra con una hebilla. Disponible en diferentes colores. La correa para el hombro mide 15 centímetros de alto, 7 centímetros de ancho y 27 centímetros de largo. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. PINCO es la respuesta a las necesidades de moda de la mujer independiente, fuerte y sexy, consciente de su propia feminidad y muy decidida que quiere expresarse a través de su elección de estilo. Este bolso se caracteriza por una clásica cadena metálica y una práctica correa de cuero para el hombro. El interior está forrado de microfibra y cuenta con un compartimento central con cremallera y un bolsillo lateral. El cierre se completa con el elegante broche metálico Lovebirds Diamond Cut en oro antiguo. La bolsa mide 20 centímetros de alto, 11 centímetros de ancho y 27 centímetros de largo. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción.